Cuando movemos un imán cerca de una bobina, se ejercen fuerzas magnéticas entre ambos. Mientras lo acercamos se repelen, mientras lo alejamos se atraen. Además, si luego conectamos la bobina a un galvanómetro y repetimos la acción, se induce una corriente en ella, cuya dirección depende del movimiento del imán y también de su polaridad. ¿Cuál es la causa de las fuerzas magnéticas? Mi nombre es Rosana y en el siguiente video lo descubriremos. Sabemos que la bobina de cobre es no ferromagnética, no se siente ni atraída ni repelida naturalmente por el imán. Los campos magnéticos se pueden visualizar mediante unas líneas imaginarias y sin presencia física denominadas líneas de campo magnético, las cuales representan la forma del campo. En el caso del campo magnético generado por un imán, por convención, las líneas de campo salen de una zona del mismo al que denominamos polo norte y vuelven a otra denominada polo sur, y es en las proximidades de estos dos polos donde más juntas se encuentran las líneas de campo y, como consecuencia, donde mayor intensidad se manifiestan los fenómenos magnéticos. La ley de Ampere establece que una corriente eléctrica produce un campo magnético a su alrededor, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. Si colocamos la mano derecha sobre la bobina, de modo que los dedos señalen en dirección de la corriente, el dedo pulgar estirado señala la dirección y sentido del campo magnético en ella. Analicemos el movimiento del imán cerca de la bobina. En primer lugar, en el galvanómetro observamos que cuando la corriente va en una determinada dirección, la aguja se desvía hacia la izquierda del cero. Cuando cambia dirección, lo hace hacia la derecha. Mientras acercamos el imán a la bobina, la aguja del galvanómetro se desvía hacia la izquierda del cero. Esto indica que, según la perspectiva del observador, la corriente fluye en dirección opuesta a las agujas del reloj. Mientras alejamos el imán, la dirección de la corriente es contraria a la anterior, es decir, fluye en dirección de las agujas del reloj. Cuando cambiamos la polaridad del imán y hay un movimiento relativo entre este y la bobina, cambia la dirección de la corriente producida por dicho movimiento. Por lo tanto, cuando acercamos el polo norte del imán a la bobina, según la perspectiva del observador, la corriente circula en dirección opuesta a las agujas del reloj y cuando dicho polo se aleja, circula en dirección contraria. Al invertir la polaridad del imán, la dirección de la corriente se invierte en cada caso. Ahora, sabemos que la corriente inducida produce un campo magnético en la bobina, cuya dirección está dada por la regla de la mano derecha. En la pantalla mostramos el campo generado mientras el imán se acerca a ella. Observemos que la bobina actúa como un imán, con el polo norte en su cara izquierda y el polo sur en la derecha. Dado que los polos iguales se repelen, la bobina y el imán, mientras éste se acerca, se repelerán. Mientras alejamos el imán, se induce una corriente en dirección contraria a la anterior, es decir, en sentido de las agujas del reloj. Esta corriente también produce un campo magnético en la bobina y en este caso su cara izquierda actúa como un polo sur y la derecha como un polo norte. Dado que los polos contrarios se atraen, la bobina y el imán, mientras éste se aleja, se atraerán. Veamos lo que ocurre cuando cambiamos la polaridad del imán. Mientras lo acercamos a la bobina, la cara izquierda de esta última actúa como un polo sur y la derecha como un polo norte. Dado que los polos iguales se repelen, el imán en movimiento y la bobina se repelerán. Mientras alejamos el imán, la cara izquierda de la bobina actúa como un polo norte y la derecha como un polo sur. Dado que los polos contrarios se atraen, la bobina y el imán, mientras éste se aleja, se atraerán. Por lo tanto, mientras acercamos ya sea al polo norte o sur del imán a la bobina, la corriente inducida genera un campo magnético que hace que ambos se repelan. Mientras alejamos el polo norte o sur del imán a la bobina, la corriente inducida genera un campo magnético que hace que ambos se atraigan. En consecuencia, a pesar que la bobina es no ferromagnética, ésta se siente atraída o repelida por el imán en movimiento, debido a que la corriente inducida genera un campo magnético que se opone al movimiento del imán. No te pierdas nuestro próximo video para conocer sobre otra ley fundamental de la inducción electromagnética, la ley de Lenz.